Estoy convencido de que ya te han hecho, a lo largo de todos estos años, todas las preguntas que se pueden hacer sobre Art Attack. Yo te quiero hacer la pregunta de el último día, el último día de grabación. El otro día, es que lo pensé el otro día cuando se grabó el último episodio de Cuéntame. Sí. Y hicieron ahí una fiesta en el rodaje y tal. El último Art Attack, cuando se apaga la cámara, ¿tú ahí qué pensaste? Que dejaba... que dejaría de ver a un grupo de personas que había estado siete años viéndolas. Entonces, piensa, el último año de Art Attack, esos últimos quince días de grabación, no gastamos ni un euro de las dietas que nos daban para comer y para cenar, porque todos los días comíamos, o sea, cenábamos en casa de alguien del equipo. Porque decían, oye, Jordi, o sea, no nos vamos a volver a ver, así que veniros, tanto Marinas como Tini, que era la directora y yo. Entonces íbamos y conocíamos a su familia, a su gente, y era todos los días, casi todos los días. Ahora con un cámara, ahora con el otro cámara, ahora en casa del avionista. Durante toda la última temporada ya sabíais que era la última. Sí, sí, sí. Yo firmé un contrato por siete temporadas, entonces sabíamos que era la última y aparte sabíamos que España no tenía intención de volver a grabar más capítulos en una nueva ola de Art Attack. Entonces sabíamos que era el último e hicimos, vamos, nosotros todos los años hacíamos camisetas, tazas, regalábamos mogollón de cosas al equipo, ¿sabes? La gente en Inglaterra se peleaban por formar parte del equipo español. Había un momento de, bueno, a ver quién va a hacer Italia, quién va a hacer Portugal, y para España habían hostias, porque era como de, pero si esto es tan de cachondeo todo el rato. Hicimos un partido de bolos. Había un día, haremos bolos. Y Marina y yo, en secreto, durante toda la semana hicimos unas camisetas que era el a tomar por culo Bowling Team, porque decíamos que las pelotas, y a todos les poníamos nombres por detrás. Claro, cuando tú llegas de un equipo y les dices, mira, en los cinco minutos que he tenido de descanso a mediodía, me he ido al pueblo a hacer unas camisetas. Claro, estaban súper agradecidos. Y nos lo pasábamos muy bien las grabaciones, o sea, nos lo pasábamos en grande.